Mírame y ríete Estoy acabado, mírame y búrlate Estoy demacrado y dile a tus amigos Que yo me consumo, que ahora bebo y fumo Que por ti deliro, dile a quien tú quieras Que de pronto muera Pienso yo un desastre, porque me dejaste Pero lo que nunca dirás, o por lo menos con razón Fue que me arrodillé ante ti, que te pedí volver a mí Pero lo que nunca dirás, y si lo dices no es verdad Porque yo me arrastre a tus pies, y que te suple que volver Me sobra orgullo, para olvidarte Me sobra orgullo Mírame y ríete Estoy acabado, mírame y búrlate Estoy demacrado y dile a tus amigos Que yo me consumo, que ahora bebo y fumo Que por ti deliro, dile a quien tú quieras Que de pronto muera Que soy un desastre, porque me dejaste Pero lo que nunca dirás, o por lo menos con razón Fue que me arrodillé ante ti, que te pedí volver a mí Pero lo que nunca dirás, y si lo dices no es verdad Fue que yo me arrastre a tus pies, y que te suple que volver Me sobra orgullo Para olvidarte Me sobra orgullo Pero lo que nunca dirás, o por lo menos con razón Fue que me arrodillé ante ti, que te pedí volver a mí Pero lo que nunca dirás, o por lo menos con razón Y si lo dices no es verdad Fue que yo me arrastre a tus pies, y que te suple que volver Y que te suple que volver Me sobra orgullo Para olvidarte Me sobra orgullo Me sobra orgullo Me sobra orgullo Me sobra orgullo Te suple que feo que me alejuste Me sobra gammela